Hola amigas, ¿qué tal estáis? Yo soy María José y esto es Martina Divina y hoy te vengo a hablar de mi experiencia haciendo la dieta keto por unos tres meses y medio. Si te gusta este vídeo y todavía no estás suscrito a mi canal, pues ya sabes, aquí abajo tienes el botoncito para suscribirte. Yo normalmente hago vídeos variados de perfumes, hago vídeos de hauls, hago algún vídeo de maquillaje, cada domingo saco un blog y muchísimas de mis blogs, pues muchísimas veces os he puesto cosas que estaba comiendo, os compartía con vosotras, pues eso, que estaba haciendo la dieta keto. Y precisamente por esto, pues muchas de vosotras me estabais preguntando por cómo me seguía de mi dieta, que qué tal la dieta keto, algunas me decíais que no era buena, otras que lo habíais hecho que os había ido fenomenal. Entonces, bueno, pues yo llevo con la dieta keto casi cuatro meses y bueno, quiero compartir con vosotras mi experiencia. En primer lugar, quiero deciros que es difícil hacer este tipo de vídeos, precisamente por lo que os decía antes, mucha gente rehúsa este tipo de dieta porque dicen que no es sana, porque no es una dieta equilibrada, no es una dieta mediterránea, realmente es una dieta que sale un poquito de lo común. Hasta ahora, todo lo que nos han explicado de cómo seguir una dieta equilibrada, realmente la dieta keto no lo cumple y por lo tanto entiendo estas personas que decís, pues que no es una dieta equilibrada. Por otro lado, deciros que yo durante este tiempo me he adelgazado ocho kilos, partía de 78 y ahora mismo estoy en 70 kilos. Y deciros que no es la primera vez en mi vida que yo me adelgazo. Yo durante toda mi vida me he adelgazado varias veces. De hecho, con 32, 33 años, pues de 82 bajé a 58, 58 kilos. Estaba muy delgada y en varios momentos de mi vida me he ido adelgazando. Podemos decir que lo normal para un peso, yo mido un metro 78 y cuando me he encontrado mejor era con 65 kilos. Con 58 estaba excesivamente delgada, pero con 65 pues era un peso que para mí estéticamente me veo bien, me veo súper ágil, pero sí que es cierto que cuando vas cumpliendo años, pues esos 65 kilos son por una parte difíciles de llegar y luego también que tienes un poquito que escoger cómo te quieres ver de cara. Porque a una edad en la que todo empieza a caer, si te adelgazas demasiado, pues también te va cayendo la cara. Entonces, yo la última vez que me adelgazé así como muchos kilos fue en 2019. Ese año pues partí de 82 y me quedé en 65 kilos y pues bien, estuve con esos 65 kilos y del 2019 al 2023 pues voy poniendo. ¿Por qué? Porque me encanta comer, porque soy una persona, como dicen, de buena vida. Me gusta comer, me gustan las cosas ricas. Entonces, a pesar de que me gusta mucho la verdura, me gustan mucho las ensaladas, pues también me gustan pues las cosas que engordan. Entonces, yo pues voy poniendo y llega un punto que digo, que normalmente es, me veo en una foto y digo, uff, ¿cómo estás? Y entonces pues me pongo sedia y empiezo a adelgazar. Claro que sé cómo es una dieta saludable. Es que tengo muchos años. Todos sabemos lo que es una dieta saludable, ¿no? Yo creo que todos a estas alturas sabemos lo que es una dieta equilibrada y una dieta saludable. Pero a ver quién es capaz de cumplir eso durante todo el resto de su vida. Si yo, si yo hubiera llevado una dieta saludable cuando pesaba 65, no me hubiera engordado. Pero, pues a veces comes un poquito de chocolate, a veces comes un poquito de queso manchego, a veces coges unas galletas de más, a veces estás haciendo un aperitivo con patatas fritas y comes patatas fritas. Entonces, esas son esas calorías que vas ingiriendo y que no las quemas y por eso te vas engordando. Yo sé que una dieta sana sería, pues, desayunar bien, comer proteína a la plancha o hervida y verdura o ensalada y cenar ligero. Eso lo sabemos todas. Pero, pues, felicidades a quien sabe cumplirlo. Yo no sé cumplirlo porque me gusta también comer cosas que me engordan y comerlas a veces con poca medida. Pues, porque yo, pues, soy capaz de comerme una bolsa de patatas fritas, yo sola. ¿Qué no sabe hacer? Ya lo sabemos que no sabe hacer. Pero, pues, felicidades a las personas que podéis llevar ese tipo de dieta equilibrado y que si un día os pasáis un poquito, que luego lo sabéis equilibrar. Yo eso no lo sé hacer. Las veces que me he adelgazado ha sido con una nutricionista, con un médico, pues no. Todas las veces que yo me he adelgazado, varios kilos, bastantes kilos, ha sido sola. ¿Por qué? Porque cuando he ido a la nutricionista, he ido varias veces, cuando he ido a ellos o a ellas, la última vez fue una médico, una amiga que es nutricionista, médico-nutricionista, ¿qué me pasaba? Que no estaba suficiente motivada. Entonces, al final, lo que te explica, ya lo sabes, porque ha sido anteriormente, o sea, ya sabes dónde están las calorías, dónde no están, qué has de hacer ejercicio. Eso ya lo sabes. Entonces, la motivación te ha de salir de ti. Por mucho que te pesen cada semana, por mucho que la nutricionista te diga lo que has de comer, si es que ya lo sabemos. O sea, a mí me hace gracia que a veces algunas personas dicen, yo he ido a la nutricionista y nunca he comido tanto como la comida que ella me ponía. A ver, la nutricionista te va a decir que te comas todo el pan que quieras, todas las galletas que quieras, que te comas todos los fritos que quieras. No, la nutricionista te va a decir, pues que comas correctamente, equilibradamente, que comas mucha verdura, que sí que comas ensaladas, pero te va a decir que tengas cuidadito con la fruta, que tengas cuidado con los hidratos de carbono en general, que peses el pan, que no comas absolutamente nada frito, que tengas mucho cuidado con la pasta. Es que todo eso ya lo sabemos. Entonces, sigo diciendo, ¿no? A lo mejor hay alguien muy joven que todavía no sabe dónde están las calorías, pero una vez ya lo sabemos. ¿Dónde nos engordamos? Pues aunque vayas a una persona muy nutricionista que te pese, que te diga si lo estás haciendo bien o mal, es que uno ya lo sabe. Entonces, yo siempre que me he adelgazado muchísimos kilos, ha sido sola. ¿Por qué? Porque me ha cogido en un momento de mi vida, en un momento vital, en donde he dicho basta y yo en esto soy como muy tajante y puedo mantenerme muy firme a lo que es comer bien. Entonces, vamos a retomar el tema que toques. Ahora ha sido toda esta introducción y perdonadme por esa introducción tan larga. ¿Por qué he escogido esta vez hacer esta dieta? Bueno, por un lado la he escogido porque tengo amigas que la estaban siguiendo, que les iba bien, entre ellas mi hermana. Mi hermana ha estado haciendo dieta keto durante bastante tiempo y digo, bueno, pues mirad, ya que cuando empecé, empecé como un poquito en septiembre, ¿no?, a intentar adelgazarme, veía que iba lenta, ¿no? También es cierto que cuando estás en, yo ahora mismo ya tengo, estoy en la menopausia, entonces pues tú ahora mismo va más lento, tú el metabolismo va más lento. Tampoco tenía tiempo de hacer ejercicio, pero entonces pues como que me costaba más adelgazarme y dije, mira, ¿sabes qué? Voy a plantear un tipo de dieta que es diferente, a ver cómo me va, a ver si me va bien, pues voy a hacerlo porque hasta ahora siempre que he hecho dieta ha sido con una dieta hipocalórica, hipocalórica es baja en calorías. Entonces voy a probar esta dieta. Bueno, para las que no lo sabéis, la dieta keto se basa en una dieta en la que la mayor parte de la energía proviene de la grasa y no de los hidratos de carbono. Nuestro cuerpo, todo lo que comemos, hidratos de carbono, grasas y proteínas, los convierte en energía para poder vivir y la mayoría, en una dieta normal, en una dieta equilibrada normal, esa energía proviene sobre todo de los hidratos de carbono. Lo que hace la dieta keto es que anula los hidratos de carbono, solo puedes comer como mucho 20 gramos al día y esa energía la tienes, la sacas a través de la ingesta de grasas. La dieta keto te dice que las grasas saben ser de origen animal y grasas buenas, no grasas transgénicas, no grasas... Te dice sobre todo que no comas alimentos procesados. Entonces, como yo con una dieta hipocalórica en septiembre estaba pasando como bastante hambre y encima veía que no me adelgazaba, digo, vamos a probar esta dieta a ver qué pasa. Esta dieta lo que hace con el cuerpo es que cambies tu metabolismo y este es en un estado que se llama un estado de cetosis. No sé si os acordáis a veces a los niños pequeños que les dicen, mira esta tiene cetona, yo esto lo he oído muchas veces, que no sé si está bien dicho así, pero me suben a eso, niños pequeños que a lo mejor han hecho mucho esfuerzo y se quedan como cansados, y decían eso, pues hay que darle un poco de azúcar. Bueno, pues ese estado de cetosis es el que entra a tu cuerpo, por eso esta dieta se llama dieta keto o dieta cetónica. Al principio, cuando empiezas con esta dieta, te encuentras súper cansado. O sea, yo me acuerdo estar subiendo las escaleras del cole, que es una planta, y subir con un compañero y decirle estoy, que es que me caigo por los suelos, no puedo ni subir estas escaleras. ¿Por qué? Porque tu cuerpo encuentra ese cambio de repente de decir, ostras, ¿de dónde saco la energía? Porque esta persona no está comiendo nada de hidratos de carbono, y entonces el cuerpo puede aprender a sacarlos de la grasa. Yo os lo estoy explicando muy mal, entre comillas. Podéis ver cantidad de vídeos, de cantidad de médicos, que esto lo explican bien. Yo lo estoy explicando en plan divulgativo, con palabras fáciles para que lo entendáis. ¿Vale? Entonces, si algún médico está escuchándome, alguien que entienda de medicina, sé que esto se tiene que explicar mejor. Yo lo explico en plan resumido. Y esto que pasa cuando entras en cetosis, de que te encuentras cansado, pues le pasa a todo el mundo. También tienes un poco como de mareos, estás como que... Pero esto es una cosa que dura pocos días, y el cuerpo se va haciendo al tema, y te vas acostumbrando. ¿Qué comía yo? Bueno, yo añadí a estar en cetosis, a hacer el ayuno intermitente por la mañana. ¿Por qué? Porque yo... El ayuno intermitente es una cosa que, bueno, pues no había probado nunca, y pensé, bueno, pues es buen momento también para hacerlo. Y yo por la mañana, cuando me levanto, desde que tengo gusto de razón, pues nunca he tenido hambre. De hecho, me pasé años de mi vida, cuando era pequeña, tirando el bocadillo que me hacía mi madre, tirándolo cada día, y no desayunando nada, cuando tenía, pues, 7, 8, 9, 10 años. Más tarde, pensé que eso era debido al pan. Yo soy celíaca, y pensaba, pues seguramente tiraba el bocadillo porque tenía pan, pero también era porque no tenía absolutamente nada de hambre. Entonces, aprovechando eso de que yo cuando me levanto, tengo como el estómago dormido, ¿no? No tengo esa sensación de hambre nunca por la mañana. Pensé, bueno, pues está guay también hacer el ayuno intermitente por la mañana. Primero lo probé por la noche, pero me sentía, yo trabajo por las tardes, salgo de trabajar a las 9 de la noche, y cuando me llegaba a mi casa ya tarde de noche y me quedaba sin comer, era como que me sentía la persona más desgraciada de este mundo, y pensé, no, es que esto no lo puedes hacer porque es que te vas a morir de tristeza, ¿no? En cambio, por la mañana no me siento ni desgraciada ni me siento triste, sino que para mí es normal. Yo me levanto, me tomo un café largo y ya está. Eso es lo que quiero sin poner saccarinas ni poner ningún tipo de edulcorante, y eso es lo que yo me tomo por la mañana o otras veces un té. Eso es lo que hago. Pero cuando en la dieta keto, pues después por el mediodía, yo tampoco soy de gran comidona por el mediodía, porque, bueno, pues me puedo comer unas verduras, me puedo comer una ensalada, una ensalada grande, carne a la plancha, pescado... Bueno, esta es la ingesta de por el mediodía que he estado haciendo durante todo este tiempo, una ingesta bastante hipocalórica, porque, bueno, no me cuesta nada saber que estoy comiendo bien y equilibrado. Y por la noche, que es cuando yo, es cuando me quiero dar mi fiesta, pues en ese momento es donde más, se puede decir que donde más desequilibrado he comido, pero siempre bajo el tema keto. ¿Por qué digo esto? Pues, por ejemplo, porque yo puedo cenar una ensalada, que está bien, pero cuando me empieza el ron, 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 ron ese de algo más, quiero más, quiero algo más, quiero algo más, pues igual me comía una bandeja de queso gorgonzola. En todos los vídeos que he estado viendo de personas que tienen canales importantes sobre dieta keto, te dicen que el queso, puedes comer queso, igual que yo, por ejemplo, mantequilla, no he probado la mantequilla, porque es una cosa que la veo demasiado grasosa, y yo no suelo freír, ni suelo aderezar con mantequilla, pero, pues, queso, queso manchego, queso gorgonzola, quesos que tenían hidratos de carbono cero, pues he estado comiendo mucho. Igual que jamón serrano, igual que embutidos de buena calidad, de muy buena calidad, que tienen cero hidratos de carbono, embutidos artesanos, con cero hidratos de carbono, es decir, que no le ponen ninguna cosa, que no tiene que tener un embutido, pues he estado comiendo cuando me ha apetecido, porque la dieta keto se basa en eso, se basa en la grasa, para sacar energía. Ahora os voy a decir cinco cosas buenas de seguir esta dieta keto. Cinco cosas que dices, pues oye, mola seguir la dieta keto. La primera, todo es gluten free. Yo soy celíaca, y, bueno, pues, el estar bajo una dieta en donde no existe el gluten, porque como no comes absolutamente nada de harinas, y cuando comes algún alimento procesado, todo tipo eso, tiempos embutidos, han de ser artesanales y muy buenos, y que no lleven absolutamente nada, que no tengan que llevar, hacen que mi celiaquía esté a raya y esté comiendo súper bien. Otra cosa interesante es que no pasas nada de hambre, no pasas nada de hambre, porque cuando dices, ¡ay! tienes esa gusa, que una amiga mía le llama gusa, tienes esas ganas de comer algo, pues te levantas, y te comes, pues, un trozo de jamón serrano, o te comes un trozo de queso, o sea, no tienes esa sensación de hambre, porque en todo momento, pues, puedes ir comiendo. Yo, por ejemplo, durante este tiempo, no he comido muchos frutos secos, que también, dentro del keto, puedes comer algunos frutos secos. Sí que he comido nueces pecanas, que son las que menos hidratos de carbono tienen, pero sí que es cierto que igualmente tienen hidratos de carbono, y, por lo tanto, yo esa parte la controlaba. Comía poca, alguna vez para merendar en el cole, pues me he comprado nueces pecanas, y me comía algunas, pero he intentado no comer muchos frutos secos, porque igualmente tienen muchas, tienen mucho aporte de hidratos de carbono. La tercera cosa, es que, claro, tú comes alimentos que están completamente prohibidos, en una dieta hipocalórica. Tú, cuando estás haciendo dieta, ¿desde cuándo te vas a poder comer un trozo de queso manchego? No, porque tiene mucho aporte calórico. O desde cuándo tú vas a poder comer, pues eso, ¿no? Jamón serrano, y esas cosas, que tú miras las calorías, y tienen muchas calorías, porque tienen mucha grasa. Entonces, pues eso, te da la sensación de que tú no estás haciendo una dieta hipocalórica, y que estás comiendo, pues eso, cosas que engordan, cosas que engordan, y que te gustan, ¿eh? Y que cuando estás haciendo este tipo de dieta hipocalórica, las echas mucho de menos. Otra cosa positiva de la dieta keto, es que como no comes nada dulce, porque bueno, yo sí que por el mediodía, y también por la noche, cuando me hacía, pues un café o un té, me ponía un poco de vitritol, pero se puede decir que casi no comes absolutamente nada dulce, y eso te va como desvinculando a ese tipo de sabores dulces, y cada vez los echas menos de menos. Al menos es lo que yo me ha estado pasando. Fijaros que yo he pasado todas unas navidades, donde he ido a comer por ahí, donde habían turrones que a mí encantan, y todas esas cosas, a mí los matapanes, los turrones, a mí todo eso me encanta, y no los echabas de menos. Sí que es cierto que yo me hice alguna receta de cinnamon rolls, y me ponía eritritol, pero no he querido abusar, y no he sentido durante todo este tiempo mucha nostalgia de esos alimentos muy azucarados, y eso que a mí me encantan las chuches, y me encanta toda la bollería, pero me he estado dando cuenta que me he ido como distanciando de ellos. Luego también es una dieta que, dicen que es una dieta desinflamatoria, y eso sí que desde un inicio yo me di bastante cuenta de que tal vez, aún no perdiendo tantos kilos, como que todo el cuerpo se me estaba como un poco desinflamando, incluso lo percibí por el olor. Yo he tenido varias operaciones de nariz, pues porque tengo pólipos, y si me van haciendo pólipos, y he notado una mejora del olfato cuando estaba haciendo keto. Alguien me puede decir que eso no es real, que es casualidad, puede ser que sea casualidad, de todas maneras yo me dedico a diario para este tema, pero noté una mejora en el sentido del olfato. Bueno, ahora vengo con cinco cosas negativas de seguir una dieta cetogénica, una dieta keto. La primera de ellas es que hechas de menos, comer fruta, comer legumbre, comer muchísimas verduras que a mí me encantan, cosas que están prohibidas en la dieta keto y que todo el mundo sabemos que son súper saludables. A ver, qué mejor que comerse una naranja, que comerse una piña, que comer, bueno, pues todo, yo que sé, a mí me encanta toda la fruta, me encantan las chirimoyas, el mango, me encanta todo, y no poder comer esas frutas, pues, es como que te sientes un poco rara. Me puedes decir, sí que se pueden comer frutas, sí, te dicen en la dieta keto que puedes comer frutos rojos, frutos azules, arándanos, grosellas, frambuesas, pero contadas, porque tienen bastantes hidratos de carbono como todas las frutas y eso hay que contarlo. Tomates, el tomate es una fruta, tampoco puedes comer tomates, sí, puedes contarlos, vamos a ver, os he dicho al principio, yo soy una persona que me gusta comer, entonces yo, para comerme tres tomatillos cherry con la ensalada, es que preferiría no ponerme, prefiero no ponerme tomates en el caso de que tenga que estar contando. Legumbres, a mí me encanta la legumbre, todas, pues, bueno, tienen muchos hidratos de carbono. A mí me gusta hacerme un puré de verduras, una bichisua, no puedes, porque todo eso, la cebolla, por ejemplo, tiene muchos hidratos de carbono, claro, la zanahoria, muchísimos, ya no te digo nada a la patata, que eso ya ni lo digo, ¿no? Pero, yo que sé, los puerros, entonces, te quedas como que, bueno, puedes comer, pues, sí, mucha, mucha verdura de hoja verde, pero se te queda como muy, muy, muy limitado. Y te da la sensación de que estás perdiéndote cosas muy, muy nutritivas, cosas muy saludables para el cuerpo. Otra cosa negativa es que, cuando comes fuera de casa, pues, es complicadísimo. Una cosa es que vayas a un restaurante, y digas, bueno, vale, vamos a ver, de primero me voy a pedir una ensalada, pero voy a decir que no pongan, yo que sé, cosas que sabes que, o me dejo los tomates, me dejo la cebolla, en un restaurante más o menos te lo puedes ir tú gestionando, ¿no? Y luego, pues, de segundo plato, pues, voy a comer un trozo de carne, sin salsa, sin acompañamiento, pues, a la plancha, o de la manera que sea, pero sin acompañamiento. Entonces, tú más o menos te lo puedes hacer. Aquí lo malo es cuando vas de invitada. A mí ya me gusta ir de invitada, siendo celíaca, pero siendo celíaca, y con el tema keto, es muy complicado. Hasta tal punto, que durante estas navidades, he ido a más de una casa, y he llevado yo mi comida, haciendo un poco el ridículo, y además, sabiendo que puedo estar incluso, quedando muy mal. Quedando mal, pues, porque es como que no agradeces a esa persona, que con muchísimo cariño, ha hecho esa comida para agasajarte, y tú vas con tu taperro. Entonces, te hace sentir un poco mal, pero claro, tú estás ahí, y dices, bueno, es que llevo tanto tiempo en cetosis, solamente con que yo ahora me coma esto, que sé que lleva una salsa hecha con estas cosas, es que sé que voy a salir de cetosis. Entonces, ya os digo que yo soy una persona que lo llevo todo como muy a rajatabla, cuando lo tengo que hacer bien, y yo he preferido, pues eso, intentar llevarlo bien, porque yo quería esta experiencia, llevarla a cabo bien, y no decir, ay, pues seguramente yo ya he entrado en cetosis, a ver cuándo vuelvo, no, 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 yo he estado siempre en cetosis, que por otro lado, estar en cetosis, yo al menos me daba mucho cuenta, porque tienes el gusto de la boca muy dulce, es porque te llegan cetonas a la boca, y tú estás continuamente, que tienes un gusto, como si estuvieras comiendo, como si te acabas de comer unos caramelos, y es una sensación, que si miráis cualquier vídeo, te dicen que para saber esta cetosis, tienes esta sensación, y yo la he tenido durante todo este tiempo. Mirad, otra cosa es que, negativa, es que te gastas bastante dinero en comer, ¿por qué? Pues porque todo lo que comes, es lo más caro, en la cesta de la compra, claro, lo más barato en la cesta de la compra, pues es comer patatas, comer pasta, todas esas cosas que tú no puedes comer, pero claro, si tú compras quesos buenos, embutidos buenos, todo eso que te dice la dieta keto que puedes comer, son alimentos de los más caros en la cesta de la compra. La cuarta cosa, es que tú sabes, que no te vas a poder pasar toda la vida comiendo así. Una cosa son las personas que hacen una low carb, es decir, que hacen una dieta baja en hidratos de carbono, una cosa es eso, y otra cosa es estar haciendo keto para todo el resto de tu vida, no ingerir hidratos de carbono el resto de tu vida, tú te das cuenta de que eso no es sostenible en el tiempo, porque te das cuenta de que eso no puede ser muy bueno para ti, a la larga, porque te das cuenta, claro, yo a veces voy a comer al cole, y yo durante el tiempo keto no he podido ir a comer al colegio, porque tengo varias opciones de primer plato y de segundo, y ninguna de las opciones me iban bien, entraban dentro del keto, entonces te das cuenta de que esto a largo plazo no puede seguir. Y muchísimos canales que yo he estado viendo durante todo este tiempo, son personas que siguen la dieta keto durante incluso años, yo lo veo difícil. Y por último, como punto negativo número 5, es que seguramente te va a subir el colesterol, ¿por qué? Porque a pesar de que tú estás comiendo lo que en keto podemos decir que son grasas buenas, que no es grasa procesada, sino que es grasa de buen origen, pero pues te va a subir seguramente los niveles de colesterol. Y aquí vengo yo a deciros que yo durante todo este tiempo he estado haciendo keto, lo he estado haciendo a rajatabla, y me he hecho unos canales de sangre y me ha subido el colesterol mucho. Me ha subido muchísimo el colesterol. No os quiero poner aquí cuáles son los resultados, pero pensad que yo nunca en mi vida he tenido colesterol y lo tengo muy alto. Tengo muy alto el colesterol. Tengo muy alto el colesterol bueno, porque yo he comido muchos alimentos que tienen colesterol bueno. Tengo muy muy bajos los triglicéridos, muy bajos muy bajos los triglicéridos, que tampoco es normal. Y realmente es bastante peculiar esta condición de tener, por un lado, el colesterol malo muy alto, el colesterol bueno también, pero tener muy muy bajos los triglicéridos. Cuando yo vi ese análisis busqué que eran los triglicéridos. Y en la clínica Mayo encontré esta definición, que os la quiero leer. Dice, los triglicéridos son un tipo de grasa que se encuentran en la sangre. Cuando comes, el cuerpo convierte todas las calorías que no necesites usar de inmediato en triglicéridos. Si ingieres regularmente más calorías de las que quemas, en particular de alimentos ricos en carbohidratos, puedes tener los triglicéridos altos. Estoy editando el vídeo y creo que esto no sé si se va a entender. Como no comes hidratos de carbono, se puede decir que casi no comes hidratos de carbono, solamente comes 20 gramos al día, que es muy 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 poquito. Entonces, tus hidratos de carbono, al no tenerlos, pues no produces triglicéridos. Los hidratos de carbono, que no son consumidos, no son convertidos en energía porque no te hacen falta, porque no haces suficiente ejercicio, en tu actividad diaria no los consumes, entonces se convierten en grasa y son los triglicéridos. Al no consumir hidratos de carbono, los triglicéridos salen muy 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 bajos. Menos de 50. En cuanto recibí los análisis, se los pasé a mi nuera, que es médico, y ella me dijo, no hay problema, tienes bien el hígado, tienes bien los riñones, tienes alto el colesterol, pero tienes muy alto el bueno, tienes bajo los triglicéridos. Me dijo, no tienes ningún problema, pero yo te aconsejo que dejes la keto. Ella me lo dijo desde el primer momento que no lo hiciera. Y en ese momento yo también dije, stop, ya está, ya vale. Ya vale de tener esa limitación de comer, ya vale de comer grasas. Ha llegado a un punto en que tengo ganas de comer otras cosas y a partir de eso, de tener esos análisis, dije, se acabó la dieta keto. Claro, algunas me podéis decir, hombre, es que no hay que comer tantas las grasas, no ha de ser tanta grasa animal, ha de ser una grasa... Vamos a ver, yo aquí he estado reflexionando sobre este tipo de dieta. Y sí, si nosotros que estamos en dieta keto, sí, en vez de comer grasas animales, dices, no, no, hay que comer más grasas vegetales, más grasas que provienen pues de el aceite, de algunos frutos secos. Pero no te puedes pasar de 20 gramos de hidratos de carbono al día, por lo tanto, no puedes comer todos los frutos secos que tú quieras libremente. Y con esa cantidad de limitaciones que tienes a la hora de comer alimentos, lo que estás haciendo es comiendo, es que estás siguiendo una dieta súper hipocalórica. Es decir, si tú estás en keto y estás controlando tus grasas animales, estás en una dieta hipocalórica con una cantidad de restricciones que ninguna la tiene. Si yo digo, venga, voy a seguir con la keto, no voy a comer hidratos de carbono y voy a intentar comer poquitas grasas, porque quiero que me baje el colesterol, poquitas grasas animales, bueno, es que en ese momento estoy haciendo una dieta tan estricta y tan hipocalórica que a lo mejor al día estaría consumiendo unas 600 calorías. ¿Por qué? Pues porque si yo dejo de comer pues quesos, embutidos, si dejo de comer gras animal y lo que hago es comer solamente pues pollo a la plancha, pescadito hervido y encima solo puedo comer espinacas, hojas verdes y no puedo comer frutos secos porque también se me van a pasar los hidratos de carbono, pero esa dieta que dieta es. Mirad chicas, estaba ahora editando el vídeo y digo, a ver, quiero explicar mejor esta parte y yo lo que os quería decir es que yo podría ver, después de ver los análisis y ver que tenía el colesterol tan alto, podría haber decidido pues seguir con la dieta keto y comiendo menos grasas provenientes de la carne y de los quesos. Pero si yo hacía eso tenía un tipo de dieta súper limitado. ¿Por qué? Porque si solo puedes comer 20 gramos de hidratos de carbono al día quiere decir que no puedes comer absolutamente ninguna harina, claro, estás en keto, pero luego también todo lo que son los hidratos de carbono que provienen de los frutos secos tampoco puedes comer, no puedes comer casi ninguna verdura o muchas, puedes comer muy pocas verduras porque también tienen hidratos de carbono, absolutamente no puedes comer casi ninguna fruta porque también tienen muchos hidratos de carbono, por lo tanto, imaginaros qué tipo de dieta te quedas, es una dieta que yo creo que es la dieta más estricta que uno se puede imaginar porque cuando tú estás haciendo dieta, cuando vas a a un nutricionista que te haga una dieta, pues muchas veces te dice bueno, pues por la mañana te puedes comer un poco de pan, a lo mejor te dice con un trozo de queso, a mí me han dicho un trozo de pavo, puedes comer una ensalada donde te pueden haber tomates y pueden haber pues cosas que en keto hay que tener mucho cuidado, a lo mejor te puedes tomar yogur, en keto, bueno, pues todo lo que son lácteos no los pruebas, es decir, se te restringe muchísimo más la típica dieta que te pone un nutricionista, todavía es mucho más estricta, entonces, qué gracia tiene estar haciendo keto si tienes que tener una vida tan, tan triste, yo creo que todas esas personas que todos esos canales donde hablan de dieta keto y donde salen recetas de panes, de postres, bueno, en verdad, sí, tú te puedes hacer un pan, te puedes hacer un postre, pero te has de comer muy poco porque a la mínima, a la mínima llegas a los 20 gramos de hidratos de carbono, entonces, no os dejéis engañar por todo eso que veis, porque estar en keto es comer como máximo 20 gramos de hidratos de carbono y eso se come así de rápido, entonces, no os dejéis engañar porque, uy, voy a poder comer, mucha gente que hace dieta keto pero, pues está comiendo estos panes, no, son panes que son muy bajos en hidratos de carbono, son muy bajos en hidratos de carbono pero las tienen y por lo tanto es fácil llegar a 20 gramos de hidratos de carbono, si quieres estar haciendo una dieta keto real, quiere decir que estás en cetosis, quiere decir que tú no ingieres hidratos de carbono, como máximo esos 20 gramos y por lo tanto seguir esa dieta de como máximo 20 hidratos de carbono al día y no acompañarla de esas grasas animales que te, o vegetales a través de los, de los frutos secos que te, que te sacian es casi, para mí, para mí es imposible. Bueno, espero que se me haya entendido que esta experiencia os sirva para algo, yo para mí ha sido un experimento, el experimento de estar pues muchos meses en cetosis continua, que eso es la dieta keto, cetosis continua, menos de 20 gramos de hidratos de carbono al día, lo sigo diciendo porque eso es importante, estar en cetosis y como os he dicho no la voy a continuar y no me interesa para nada. Y otra cosa que os quería decir es que ahora está muy de moda esta palabra de no, yo es que sigo una dieta low carb que quiere decir baja en hidratos de carbono, es que cualquier dieta normal, las dietas que hemos usado toda la vida para adelgazar son low carb, no hay ninguna dieta en este mundo que te digan que comas pan, pasteles, azúcares, toda la fruta que te dé la gana, nunca, no hay ninguna dieta que sea adelgazarte a través de los hidratos de carbono, siempre cuando tú te vas a una nutricionista o un nutricionista, lo primero que te dice es reduce el pan, reduce la pasta, reduce la fruta, reduce todo eso que tiene muchos hidratos de carbono, por lo tanto tampoco nos dejemos engañar por estas nuevas palabras, estas cosas de moda, de low carb, que no, que low carb es la dieta de toda la vida, otra cosa es la keto y eso está en cetosis, eso es otra cosa diferente, es un cambio de tu metabolismo para estar consumiendo las grasas como si fueran hidratos de carbono, son cosas muy diferentes, pero la dieta low carb es intentar comer menos hidratos de carbono, como hemos hecho toda la vida, toquisqui para adelgazar, si te ha gustado mi vídeo, pues por favor suscríbete al canal y si ya estás suscrita, pues muchísimas gracias, un besito muy grande y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.